Te regalo una estrella Yo quiero ser tu amor A quien le digas te amo Poco a poco, Estrella va alcanzando el éxito Dime lo que piensas de mí Sabes lo que yo pienso Y lo que siento Sí, pero no me basta con saberlo Hagamos lo que diga el corazón Ya no podrán ocultar más sus sentimientos No te pierdas otro impactante capítulo de Vaya, vaya Ojitos Hechiceros Hoy, 9 y 30 de la noche En América